Buenos días primaverales, tardes ya, primaverales en Han Suo. Han Suo, y hoy quería hacerles un video, a ver si me atropellan, de la videovigilancia de las calles, la videovigilancia en China, de cómo están implementando su C5. Y me causa, primero que nada, dos comentarios. Antes de empezar, no les quiero hacer aburrida, pero quiero que sea una charla entre amigos que nos dedicamos a esto de la vigilancia. La primera, número uno. ¿Me parece el número de cámaras aquí exagerado? ¿Será porque las hacen ellos y les salen gratis? ¿O simplemente es que están obsesivos de la videovigilancia? ¿O tú qué piensas? ¿Será porque aquí lo que es el tema del partido lo impone y es un control o no lo sé? ¿La gente se siente afectada, agobiada o invasiva por las cámaras? En cualquier caso, lo que sí se desmarca de cualquier lugar es el número de cámaras que se ponen. En segundo lugar, la tecnología que aplican, llegámosle a ser un poquito contradictoria, o por lo menos no es compatible, por ejemplo, con las actuales leyes europeas, por ejemplo, de la protección de datos. El nivel de tecnología que están teniendo los sistemas de videovigilancia que se hacen acá, pues está llegando a unos niveles a nivel tecnológico espectaculares. Está la metadata, el tracking metadata, el reconocimiento facial con algoritmos y más cosas, etc. Voy a llegar a un crucero de calle, giro la cámara, porque aquí ya esta es la primera que les va a llamar la atención. Una cámara más, creo, y esta esquina se ve ridícula, como dice el dicho. Vamos para allá, la camarita la giramos. Y como la que llevo es muy discreta, creo que no se va a notar. Pero mira, me voy acercando a la cámara, ya veo en un poste, hay cuatro de superficie vigilando esquina derecha e izquierda. Hay una metadata que está aquí en medio, tres PTZs y su sistema de comunicación. Déjame, pongo aquí discretamente en la esquina, como que nada pasó, y le hacemos una inspección. Las ponen casi a pie de mano. La de la que está aquí, las primeras cuatro que están haciendo un poquito como el adorno, no están conectadas. Supongo que fue la primera versión. Luego, la primera a la izquierda es una cámara Dajua de metadata. Esta cámara ya te deja vigilar bastante cantidad de datos. Permite ese reconocimiento facial, invasión de perímetro, análisis del tráfico de los coches, giro de cruce indebido. No es una versión muy moderna, porque se le ve que ya lleva sus años recorridos. Y luego nos ponemos arriba, hay una, dos, tres PTZs y una más que no se ve por acá, que está a la izquierda, de color blanco. En las cuales tenemos también metadata, 24, 25 aumentos ópticos, todos ellos en la marca Dajua. Y luego en la torre esta que se ve por arriba, hay uno, dos, dos radares aproximadamente. Yo supongo que están hechos para lo que es el control vehicular en la velocidad. Y esto es solamente un ejemplo. Ahora me voy a meter a un parque y no es toda la esquina, del lado de cada una de las partes. Vas a ver dos más por allá con una blanca, dos más por allá. Y ahora cruzo el semáforo antes de que me atropellen. No, ya se pone en rojo. Y en el fondo arriba donde están los ciclistas hay dos para peatonales, también con metadata. En la parte esquina justo a donde está aquí el semáforo, en esa parte de allá. También hay dos más, mirando la parte peatonal. Vamos a darle toda la esquina para que se vea, ahora que está esto en verde. Pero bueno, moraleja número uno, esto es el número de cámaras que suele haber. En este caso estamos hablando de 4 por cada... No, 2, 4, 6, 8, más 4, 16. Y todas ellas destinadas al... No sé si es para presumir músculo tecnológico o la otra opción es porque aquí pasan demasiadas cosas y se tenga que controlar de todo. No lo sé que tú qué pienses. Pero bueno, lo que nos ocupa a nosotros es ver qué se puede aprovechar de sus sistemas de Smart City, de protección urbana. Por ejemplo, veo por ejemplo que ponen los postes a pie de altura. Este hace más o menos 3 metros, no llega ni a 4. 3 metros no llega. Le ponen dos cámaras y en esos 3 metros están casi a alcance medio vandálico. O sea, le pegas un salto y llegas a ellas. Más tarde ahora corto un poquito el video. Camino hacia esa parte de ahí. Y vamos a ver lo que pasa en otra esquina. Y si quieres contamos pasos y contamos cuántas cámaras me voy a encontrar. Por ejemplo, el tema de grabar la vía pública. ¿Cuántos locales tienen las cámaras expuestas en el exterior? Aquí de momento ya llevo 20 pasos de forma inédita y no encuentro ninguna. ¡Wow! Esquina rara. Pero ya empieza la primera tiendita que tiene su primera PTC. Esta que tiene las lucecitas aquí a la izquierda. Tiene no solo una, le han puesto dos. Acá hay un localito en rojo con una que ya la quitaron. La Guinchi, que no sé qué vende, no tiene ninguna cosa rara. O muy, muy, muy diferente de lo que se puede ver. Un cruce de calle también con dos petisetas en esa parte de ahí. Dos petisetas, todas con sus 33 aumentos y multisensor. Seguimos caminando, voy caminando hacia el Waste Lake. Esta mañana salí a correr por ahí y me metí por la parte de la vía peatonal. En la parte de donde está la gente paseando el domingo con su perrito, la familia. Y viendo el bonito lago que hay por allá. Te conté una cámara cada 20 metros. Pero no una de esas así pequeñita. No, 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 tremendo camarón. Mira, aquí en esta plataforma hay otra también PTZ, arriba también otra con multisensor. Y nos presentamos en otra esquina. En esta esquina de nuevo, con músculo tecnológico, presumiendo en el poste que está ahí enfrente de mí. Una, dos, tres PTZ, más aparte dos de abajo. Ambas todas con metadata, casi la mayoría multisensor. Con diferentes formas. Para la gente que ha visto, si está viendo este video por primera vez y no se dedica al mundo de la seguridad. Les explico lo que es el metadata. El metadata te permite hacer una búsqueda de... ¿Cómo le llaman? Forense. En la que puedes buscar a una persona o a un individuo por el color de la ropa o por el tipo de vehículo que cruza la calle. Puedes saber, por ejemplo, camiones de color blanco. Pues, par. Camiones de color rojo. Vehículos de turismo de color blanco. Inclusive puedes hacer la captación de matrículas y hacerles el seguimiento pasando por su sistema de control. Obviamente, tomando en cuenta que tienes el hardware preparado y la comunicación para eso. Aquí tienes, como te digo de nuevo, sus postes a pie de mano. Vandalizables porque están a pie de mano. O sea, tú le das un pequeño salto y llegas ahí. Caminamos un poquito a otra parte. Y dentro de los... Vamos a llamarle los días que estoy aquí. O todas las veces que he venido. Excepto en Beijing, afuera de una discoteca que se pelearon y se pegaron todos los chavales saliendo de la discoteca a partir de las 5 de la noche. Por lo general, no suele haber nada de incidencias. Hablo de ningún tipo de incidencia de nada. No es un lugar en el que te tengas que estar buscando las espaldas o cuidando la cartera o teniendo miedo porque algo te pueda pasar. Al contrario, digamos que, o es este es el efecto que ocurre cuando pones demasiadas cámaras. Acá hay otra PTZ de 33 aumentos. Y luego, pues obviamente también, no sé, como te digo, aquí están las tres principales fábricas de cámaras de videovigilancia. Muy grandes a nivel mundial con una buena cuota de mercado. Y yo no sé si porque son de aquí tengan tantas. Pero no es una casualidad. Cada 30 metros otra tremenda PTZ. Esto involucra que cada quien, o el, vamos a llamarle ministerio que las controle, o la forma que las esté vigilando, tienen que tener aparte de la estructura un mantenimiento, un seguimiento y un diseño de planificación. O a lo mejor es ponerlas por ponerlas, ¿eh? ¿Quién las ve? No lo sé. De tanta cámara, supongo que estarán puestas, pero yo me quiero imaginar el mantenimiento que le tienen que estar dando a todos los sistemas. No sé si son experimentos para ser conejido de India, saber quién vigila más. Y si la vigilancia está puesta, ¿es solamente para qué? Hablan del crédito social. El crédito social que están diciéndose en las redes, que conforme, depende de cómo te comportes, puedes tener crédito a favor social o crédito o discrédito social. No es para que se escandalicen. Vamos a llamarle en lugar de crédito social, vamos a llamarle sanciones. Sí me han dicho, por ejemplo, que si estás haciendo o cometes algún dato, cometes algún delito de las normas chinas, más que un crédito social, lo que sí te va a pasar es que vas a perder derechos básicos que te van a afectar la vida y te van a joder. Por ejemplo, no poder tomar el tren, no poder tomar el avión, no poder tener un pasaporte. Ya no te digo si además esto involucre otras cosas, pero si tú aquí ya porque hagas alguna cosa mala no puedes tener acceso o derecho a meterte al tren, pues jodido estás, porque llevo recorriendo de norte a sur ya más de 1500 kilómetros en tren. Muy cómodo, muy barato. Y si por hacer algo me quitan el tren, pues apaga y vámonos, porque eso sería como muy complicado. Bueno, vamos a llegar ya a la zona del parque, no voy a hablar mucho, quédense con la visión. Entrando al parquecito, atención carteristas de otros países en China, ni vengan a hacer nada porque no creo que se les ocurre. Esta esquina voy a intentar irme a lo suave. Primer poste con una cámara metadata vigilando las bicicletas, con una antena de radio enlace en la parte de en medio y una cajita de protecciones en la parte de aquí. Después cruce, poste al fondo con una, dos, tres, cuatro, cinco cámaras PTZ de 33 aumentos con una óptica. Las de arriba de todas, multisensor de cuatro cámaras con una cámara en aumento de 23 aumentos y metadata. En la parte de aquí, obviamente, otra vigilando las bicicletas, un modelo antiguo que igual lo cuadró. Aquí está en verde, voy a cruzar. Será porque aquí pasan cosas raras, pero ya que estamos, tú suelta dinero que el gobierno paga y ponemos cámaras por todos lados, gratis. ¿Qué pasa aquí? Pero sí, te repito, mira, mira ese poste. Ese poste que tiene una altura de aproximadamente seis metros. Está decorada con una cámara multisensor de metadata, una segunda más con doble óptica y en su pie, en color blanco, tres más con 33 aumentos apuntando a diferentes sitios. Y creo que una ni siquiera apuntando a algún sitio en particular porque está viendo como para arriba. Luego abajo hay otra metadata. En el poste de allá hay tres más y una más en el otro poste del semáforo, cuatro. No lo sé si aquí sea que a lo mejor las ponen para vigilar. Ahora, intentos de robo, pelea, asalto, pues de momento no. Ya te digo, en los tiempos, cada vez que yo vengo a China, este es uno de los lugares en el que el tema de no hay la sensación de inseguridad. Y aparte de que no hay, pues yo creo que el que se le ocurra lo lleva claro. Pero, porque te vuelvo a repetir, la tecnología y el grado de tecnología que suelen tener estos aparatos rozan o tienen alcances muy grandes. Ahora sigo caminando, voy a meterme al parquecito. Está un día muy, muy bonito. Y vamos a contar metros de aquí hasta el puente que está allá. Son unos 50 y ya te digo cuántas cámaras hay. De momento, esta primera blanca a pie de mano, casi puedo soltarla, multisensor de tres ópticas. Entonces, volvemos a caminar un poquito por el lago, que está muy guapo. Y nos volvemos a encontrar ahora con dos polis y dos más ahí, multisensor, con el lago. Con el laguito, ya pasé dos más. Yo como buen turista haciendo una narración que no saben qué ver. Bueno, sin ofender, esto es un tema técnico. No quiero decir nada raro sobre el tema de la seguridad, pero bueno, es lo que pasa aquí en China. Aquí es un buen sitio para comprar cámaras, está claro. Y no es porque no haya, sino es que además de que hay un montón de alguna experiencia deben de tener para tener los resultados sobre cómo hacerlas, cómo conectarlas y qué hacer con ellas. Este puentecito está bien chuli. Y ya pasamos dos cámaras. Vamos allí. Caminamos un poquito más para donde te gusta. Derecha e izquierda. Mira, en la mañana vine por la izquierda. Hoy me voy a ir por la derecha. Y contamos, porque están regadas por todos lados. Regadas y incorporadas en el paisaje. Incorporadas en el paisaje. Muy bonito el sitio. Mira, otra más, con doble. Esta es multisensor, con metadata. El parquecito, sí. Y a pie, a pie, a pie de, casi a pie de mano. Vamos a subirnos al puentecito. Hay un atardecer bien guapo. En el Waste Lake. Aquí lo bueno, por ejemplo, es que cuando vienes aquí, no hace falta que te hagas la foto. A lo mejor tendrías que preguntarle al ayuntamiento que te pase los videos del día. Y ya sales retratado por todos lados. Sales por enfrente, cuando llegaste, cuando te ibas. No te hace falta ningún tipo de cámara. Estás más fichado que la ficha de cual delincuente. Muy agradable la tarde. Una muy buena temperatura primaveral de estas típicas de abril. Con vegetación abundante, exuberante, empezando a florecer. Y caminamos un poco con la típica casita, restaurante, al lado del lago. Súper relajada. Es una parte peatonal y venga. Se vienen a hacer la foto del paisaje. Y a mi izquierda arriba tienes otra peteseta con dos aumentos. De esas que quieren, capaces de ver el final del lago. Que no sé si hacen falta. Pero mira qué bonito se ve. Ahí, por ahí. Y por cierto, está llena de cagada de pájaros. Así que mucho mantenimiento no hay. Aquí escondida, entre medio del bosque, otra. Y lo conectan entre la estructura del China Telecom. Y las cámaras. Que bueno, pues para qué. Para qué les digo. Las marcas más grandes que están acá en China. Son las que se exportan en todos los sitios. Continúo con la charla. Mientras disfrutamos del paisaje. Es lo que te vuelvo a comentar. Aquí otra es. Una esquina con tres ptzetas de metadata. Con tres de estos de alcance. Como estas personas están haciéndose aquí. Sus rituales de fotos. Pero es que no hace falta. Si le pides al ayuntamiento que te mande la sesión de fotos que te hicieron ellos a ti. Hoy terminas con un booking de álbum. Con metadata. En el que te pueden hacer la trazabilidad. Por el color de la ropa. Por todos los lugares en donde has estado. Te vuelvo a repetir. Hemos caminado no más de 100 metros. 200 metros dentro del parque. Y te digo. A pie de a pie de. O sea, a cuatro metros. Con doble angular. Doble lente. Te vas para otro sitio. Y hay más. El parque está súper guapo. Súper bonito. Y no hace falta que hagas nada. Hay mucha gente. Estoy notando que hay mucha gente que vienen. A hacerse. Quizás sus fotos tradicionales. Mira que bonito. Se hacen aquí sus fotos tradicionales. Voy a preguntarles si no les importa. Si, si es. Interactuando. La vegetación exuberante. De unos árboles así eternos. Con rodeados de. Frondosidad. Y un montón de. Vida, ¿no? Vamos a llamarle esto. Vida. Variedad. Yo pensaba que había pasado los primeros cincuenta metros sin ver más cámaras. Pero no. Vuelven a repetirse. De esquina derecha. El lugar donde hay bicicletas y motos. Dos cámaras por allá. Una PTZ de gran angular. Gran alcance. Dos de metadata con doble sensor. Uno es modelo blanco. Otro es modelo gris. Estas son capaces de hacer la detección y reconocimiento facial. Y vuelvo a decirte. El metadata. Involucra. Que si tú quieres que te hagan una traceabilidad. Con. Nombre y apellido. Mira. Y esta cámara casi a pie. La puedo tocar, ¿eh? Con tres sensores. Mirando a derecha e izquierda. Ah. Y no te olvides. Los que hacen karaoke en el parque también. Bien. Video vigilados. A tope. Vamos. Venga, señora. A cantar. Usted cante. Que no se preocupe. Que el ayuntamiento le va a dar fama y fortuna. Aquí se han convertido ya en parte de inmobiliario, ¿no? No lo sé si lo han hecho como para la advertencia o para prevenir comportamientos asociales. Repito. Pero no me da a China la sensación alguna de que ocurran cosas raras. Pero cámaras hay por todos lados. Mira. Esta es como en cruz. Y las dos viendo al mismo sitio. Por si no te quedaba claro o no. O no sé si es que las ponen y luego no van y hay que ponerte a dos en dos. O si es porque el presupuesto de la ciudad les alcanzaba. Y entonces dijeron, tú no te preocupes por poner. Quiero verlo todo. Y queremos grabar todo. Y por doble. Aquí, por ejemplo, dos más. Con metadata y con multisensores. Y además el tema de los alcances. Por ejemplo, esta que está aquí con doble sensor. Te puede hacer tranquilamente 500 metros de visión. ¿Para qué ponen tanta cámara con esa exagerada de rendimiento? ¿Es que habría oferta? ¿Estarán sobrados? De cualquiera de las formas, el paseillo está súper agradable. Mira, cámara más. Otra vez. Cuando yo te diga eso es porque estoy pasando en un costado. No quiero ser muy descarado. Pero aquí, lo que sea, de verdad que si las ponen en línea, dos más. Venga, para afirmar lo que la gente que baila. Y luego en la pagoda no hay. ¡Wow! La pagoda se salvó. O corríjanme que si esto no se llama pagoda. Vamos para allá que parece que está muy bonita. La foto es espectacular, ¿no? Y no tiene cámara. A menos que estén camuflajeadas. Vamos a ver. Esto seguramente a lo mejor se me está yendo. No hay. No hay. Es original. A lo mejor tenía patrimonio cultural y no le han hecho daño alguno en la madera. El atardecer del laguito está súper guapo. Pero aquí es el único lugar privado en donde puedes venirle a dar un beso a la novia sin que te vea el ayuntamiento o el alcalde. Luego caminamos por allá y olvídate, si tu padre está bailando con la haciendo karaoke, te van a vigilar en todo momento. Moraleja, si traes a la novia y le quieres dar el besito, te la llevas ahí. Que estará súper bonito. Hay modelos que vi el año pasado de cámaras. Modelos de chicas, no, de cámaras. Como esta que está aquí girando. Que no cundió. Se ve muy galáctica, pero no cundió porque no la volví a ver en las ventas. Veinte metros más y otras con alcances de más de treinta, quinientos. ¿Será que se requieran tantas? ¿Es posible que exagere aquí? ¿O será que yo como que le estoy dando vueltas en círculo al mismo lugar y estoy retratando las mismas cámaras? Díganmelo ustedes lo que piensan. Pero bueno, si te dedicas a esta. Mira, esta tiene radio enlace con dos PTCs. Las dos viendo al mismo sitio. Y el pali al lado. Y otra más para acá con otra soporte arriba de Metadata y otra gran angular de tres ópticas con Wiper. Ahí. Algo me hago como que tal. Dos allá, dos acá. Mira qué bonito. Y todo el mundo vigilado. Sí. Seguimos aquí otra vez en el parquecito. Sí. No se salva ningún lugar de música y encuentro sin su camarita. Y así te vas, ¿eh? Sí las están viendo, ¿no? Supongo que cuando voy diciendo camarita es porque ya he pasado al lado. La pantalla que llevo en este pal team es muy pequeña. Entonces no se puede ver con detalle. Yo por lo menos no lo veo, pero supongo que enfoca porque lleva un buen angular. Aquí es el lugar de la foto. Así que si a la próxima se te olvida traerte tu cámara de fotos, no te preocupes. Tú pregúntale al alcalde si te pueden pasar la trazabilidad del día. Porque estas te pueden decir dónde andabas en cada lugar y cada momento. Y te lo garantizo porque me las acaban de explicar en los lugares donde las estamos comprando. O donde vamos a hacer los negocios. Aquí hay un mapa muy guapo sobre la ciudad de Hangzhou. Supongo que son los historiales de sus murallas. Estás explicando un poquito la geografía. Y tremenda otra cámara con doble óptica. Mirándose al sitio. Voy a caer un momento. Cuando diga cámara es que hay cámara. Disfruten el paisaje. Me callo ya. Comenten, comenten. Sí, Alejandro. Cállate ya. Que eres muy aburrido. Yo digo cámara y ahí a ver si te la encuentras. Gracias. Gracias. y tú qué opinas son demasiadas realmente cumplen su propósito el mundo se volvió loco y hay que vigilarlo quién grabará todas esas cosas y en dónde cuánta memoria ocupan va a acabar esto grabándose cada 10 metros serán las aceras vigiladas no lo sé no son preguntas muy elocuentes pero te repito esto es lo que estoy viendo te mando un saludo grande desde Hanzo mi nombre es Alejandro y esto es IP Visión